Música En esta ocasión les voy a presentar Núcleos Visión en esta subsección llamada Criptómetro Mi nombre es Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y vamos a ver de que se trata Bueno antes que nada el criptómetro es una sección de mi canal en la cual me dedico a estudiar criptodivisas o ICOs Como en este caso es una ICO, le asigno un valor numérico a ciertas características y en base a ello determino una calificación numérica para evaluar que tan conveniente es Pues bien comencemos Núcleos Visión Está en su etapa de ICO y surgió en Harvard, Estados Unidos, una de las universidades más grandes del mundo De las más prestigiosas Tiene varios años en desarrollo, tiene en su equipo personas de Harvard, Levi's, Instituto de Tecnología Un orador en TED Talks Tim Draper Es una persona bastante famosa Tiene bastantes patrocinadores y ya tiene algunas compañías afiliadas Pero bueno de que se trata esta criptodivisa Bien Primero hablemos del dolor El dolor en si radica en que cuando van a comprar clientes no se tiene una campaña de publicidad o algún método atractivo personalizado Sino que se tiene algo en general para todos Entonces Lo que se busca es que Te hagan una oferta irresistible Para ti Para cada persona Sin importar quien seas Entonces Es una gran necesidad que tiene el mundo de la mercadotecnia Por eso considero que es un 10 de 10 Ahora producto El producto va a ser Como un sensor que va a estar instalado en tu celular Y con este sensor Por ejemplo si vas pasando por una tienda afiliada Te va a llegar una alarma Y te va a decir Si entras a mi tienda te regalo tantas de estas criptodivisas o estos tokens Ya si tu decides aceptarlo Pues te dan ese beneficio Vas a entrar Y se va a ajustar la publicidad A ti Los precios Y pues básicamente Todas esas cuestiones También lo que va a hacer Es que va a monitorear tu recorrido Va a ver en que lados te detuviste Que marcas te gustaron Y esta información Y esta información se va a compartir con todas las otras tiendas afiliadas Claro siempre y cuando tu les des tu consentimiento Entonces es para hacer Marketing más específico a cada persona Entonces me parece que es una gran innovación Y le veo mucho potencial Por eso 15 de 15 Ahora leemos Ha sido probada Si Ha sido probada en algunas tiendas en la India Y ha tenido excelentes resultados Entonces no tengo nada más que decir Que 10 de 10 Facilidad de uso También es bastante sencillo de usar Según lo que nos han presentado Entonces 5 de 5 Equipo Equipo Pues ahorita hace un momento les presenté Son super estrellas Es gente que ha invertido mucho en Bitcoin Gente de Harvard Expositores de TED Talks CEOs de Levi's Entonces si tienen un equipo bien pesado, bien fuerte Merecen un 10 de 10 Comunidad En este punto quiero ser bien claro Con todos ustedes Comunidad está bien fuerte Pero fuerte No sé si alguna vez hayan escuchado Esta criptodivisa Se vendió en cuestión de segundos En su etapa de ICO Esta tiene ese potencial Entonces tiene una comunidad bien fuerte No van a dejar caer esta criptodivisa Y si están interesados O interesadas En invertir Les recomiendo Que estén desde el minuto Que se abra la venta Que esté enviada al pendiente Porque Suele suceder En ICOs así Y mucha gente Se queda sin Sus tokens O sus monedas Pues bien 15 de 15 Monedas disponibles Este es el punto En el que Nos quedan más mal ¿Por qué? Tienen 10 billones De monedas Es una cantidad Exagerada ¿Qué problema Que conlleva con esto? Que al haber tanta cantidad No va a ser posible Que agarre mucho mucho valor Cada moneda por sí sola Entonces Es algo que deben de tomar en consideración También Pues es una moneda Que ya no es minable Ya todas las que existen Están disponibles Y nomás esas Habrá siempre También Otro punto Que voy a tomar Más adelante Es la escalabilidad Pero bueno Aquí El punto más flojo Un 1 de 15 Diferenciación Pues Yo nunca había escuchado Que Se hiciera algo De este estilo Que tomara Esa información Creo que Si es muy diferente A lo que está haciendo Actualmente La competencia de ellos Entonces También les pongo Un 10 de 10 Ventajas y desventajas Pues si tú Tienes Estos tokens Si Van a subir De aprecio Se los garantizo De eso De estar bien seguros Y seguros También Pues ya tienen pensado Para darle acogimiento A un usuario 10 mil usuarios Un millón de usuarios Tiene muy bien planeada La escalabilidad Entonces Pues si son Muchas las ventajas Que tiene Por ejemplo Si tú te afilias A una de estas tiendas Vas a obtener Información Bastante precisa De tu cliente Créeme Que no se va a salir Sin nada Ahora que si eres tú El cliente Pues te han estado Otorgando puntos Y pues vas Te van a mostrar Lo que tú buscas No van a rodear Directo a lo que van Entonces si creo Que son muy grandes Ventajas Por eso Un 10 de 10 Ahora Dado todo esto El total 86 de 100 Entonces Si ustedes Quieren invertir Les voy a dejar Los links En la descripción Para que visiten Su white paper Y que visiten Su página web La estrategia Que ustedes Deben de seguir Aquí está A largo plazo Es una gran Cripto divisa Ustedes sabrán Si invierten O no Yo personalmente Espero Poder invertir Y Pues veamos A ver que es lo que pasa Y por último Piensa en invertir Déjenmelo en los comentarios Y díganme Que dan eso Y para mejorar su futuro Buenas noches